Pedimos que se haga su voluntad, no la nuestra, lo cual es un sinónimo de muerte al yo egoísta que tanto daño hace en nuestras relaciones, para dar lugar a la voluntad de Dios, ¿verdad? Hágase tu voluntad, así como en el cielo, aquí en la tierra, ¿sí o no? Ustedes conocen de memoria. Pero, muchas veces oramos así sin darnos cuenta, hágase mi voluntad, así como acá en la tierra, también en el cielo, ¿verdad? Esa es una oración exactamente al regreso, porque yo le quiero que Dios haga lo que yo quiero, y si Dios no hace lo que yo quiero que Él haga, me enojo con Dios. Ocurre, ocurre. Pero el orar pidiendo su voluntad es pedir lo mejor. Su voluntad siempre va a ser mejor que la nuestra. Él conoce todas las cosas, nosotros solamente parcialmente. Él sabe que puede ocasionar una cosa si nos da y llevarnos a otro y a otro. ¿Cuáles son las variables que pueden pasar? Porque Él lo tiene todo, pasado, presente y futuro, juntos. Él está haciendo su voluntad en tu vida. Y orar así, mata tuyo. Hágase tu voluntad. Y te va a decir el Señor, mi voluntad es que vos perdones. Hágase tu voluntad, Señor. Sí, ya te dije, perdona. O confesá. O arrepentite. Esa es mi voluntad. O da, da. ¿Y qué es lo que voy a dar, Señor? Tu tiempo. Te pidió tu pareja que le des tiempo. Pero estoy, perdón, perdón, perdón. Ya estamos ya, ¿entendés? Hay que ser sumiso nomás. ¿Se acuerdan? Tenemos muchas excusas. Claro que hay excusas siempre, ¿verdad? Pero no es siempre lo que deben de ser las cosas. Nos falta, yo me di cuenta, por lo menos en mí, ya les dije, mi Biblia, mi iPad y un espejo, ¿verdad? La Biblia, todo lo bueno que tengo que hacer y acá en el espejo todo lo que no tengo que hacer, ¿verdad? Yo digo, todos tenemos excusas iválidas, pero al final, al final, al final, es rebeldía nomás.